En una muestra de dinamismo y visión hacia el futuro, este próximo 6 de marzo se pondrá la primera piedra del Soriana Iper del municipio de Tulum, gracias a la gestión de su presidente municipal, Diego Cazañón Trejo. El desarrollo y la expansión del noveno municipio creció de manera exponencial en la actual administración que comanda Diego Cazañón Trejo, y con la certeza de un beneficio social, se le abren las puertas a una de las empresas líderes en México, como lo es Grupo Soriana. Sin duda alguna, esta tienda no solo traerá consigo una mayor variedad de productos y servicios para los residentes y visitantes, sino también impulsará la economía local a través de la creación de empleos y el fomento de proveedores locales. La colaboración entre Diego Cazañón y el empresario Ricardo Martín Bringas, presidente del Grupo Soriana, es un ejemplo claro de cómo el trabajo conjunto y la visión compartida puede resultar en beneficios significativos para las comunidades. Gracias por ver el video.